La cantante y bailarina María León ha demostrado una y otra vez el talento artístico que tiene, sin embargo, también ha sido muy reconocida por su increíble y exótica belleza. No tengas miedo de amar. Además, de vez en cuando consiente a sus fans con candentes fotografías en lencería o bikini, las cuales dejan boquiabiertos a todos. En esta ocasión, María León apapachó a sus seguidores con una candente fotografía en la que posó totalmente desnuda, tapando sus encantos al tocar una guitarra. La foto dejó babeando a sus enamorados y fans, quienes solicitaron de inmediato que se dejara ver en una foto igual pero sin la guitarra, mientras que otros le dejaron algunos extraños mensajes. A la próxima nos muestras un ukelele, denle una armónica, mi dejas ver tus pies sin zapatos de circas, safe, y vamos a casarnos mi amor. La manera en que posó ante la cámara sedujo a la mayoría de sus seguidores, sin embargo, no faltó quien la comparara a la famosa chica del clima Janet García, quien comparte fotos similares en las que presume su trabajada e impactante retaguardia. Algunos fans aseguran que María fácilmente le gana a Janet por los talentos que posee, además de las facciones faciales que tiene que la hacen lucir espectacular, pues algunos bromistas en las redes se han llegado a burlar de la chica del clima por supuestamente Ando será graciada del rostro, con comentarios como cuerpo hermoso, de la cara se parece a gomita, sí. Con información de la verdad y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.